Mi nombre es Norma Lucero Mondragón Flores, soy coordinadora del ecosistema de laboratorio de innovación y el ecosistema de laboratorio de innovación tiene como objetivo integrar componentes que permitan mostrarle al empresario y al emprendedor que la innovación está al alcance de su mano. La invitación de la semana del emprendedor para el ecosistema de laboratorio de innovación está dirigido a las personas en general, a las personas físicas con actividad empresarial, micro, pequeñas y medianas empresas. En este ecosistema se concentran organismos que tienen que ver con la innovación y con los diversos apoyos que el gobierno tiene para apoyar las iniciativas innovadoras de los emprendedores y de los empresarios, como UNAM Mobile, que son casos de éxito apoyados por los diversos fondos de apoyo de este Instituto Nacional del Emprendedor. Es muy importante que el empresario y el emprendedor comprendan que la innovación está al alcance de su mano. En este sentido, el objetivo del ecosistema es mostrarles pequeñas innovaciones que han hecho que el camino de una empresa cambie y se vuelva más productiva o más competitiva. No se necesita ser un doctor, no se necesita ser un científico. Aquí la intención es que el emprendedor sepa que en su pequeño mundo empresarial, él puede tomar riesgos y puede hacer que su empresa crezca con pequeñas o grandes innovaciones. Arriesguense al laboratorio de innovación, no pasa nada, aquí nadie sale robotizado, aquí todo el mundo sigue siendo un ser humano porque innovamos día a día. Entonces es lo que tenemos que reconocer, que la innovación la hacemos incluso en nuestra vida cotidiana.